El día de hoy ha sido un día de congregación de las personas del sector de la cultura de Venezuela debido a lo que fue la desafortunada noticia del día de ayer, ¿no? Así es, Román Chalbó, sin duda referente del cine nacional, se está llevando a cabo ya pues las exequias antes en una funeraria de Caracas, pero pronto ya va a ser trasladado hasta el Teatro Nacional, donde todos vamos a poder ir a darle el último adiós al inolvidable Román Chalbó. En este sentido vamos con Lorena Arismendi que nos trae más detalles. Las exequias del maestro Román Chalbó ya se dieron inicio desde una de las funerarias más importantes de la capital, Caracas, Venezuela, donde se han congregado amigos, cineastas, actores, actrices, por supuesto sus familiares y más cercanos y en representación del gobierno nacional nos acompaña el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Ministro, un poco hablar sobre el legado que deja marcado e impregnado en el corazón de los venezolanos y de los poetas y de los realizadores este gran dramaturgo venezolano, Román Chalbó. Bueno, ciertamente tú lo has dicho, es uno de los venezolanos excepcionales que más ha aportado al engrandecimiento del patrimonio cultural venezolano desde distintas disciplinas del arte y además desde una militancia en los más nobles ideales que se ven reflejados en su vasta obra. Me refiero a Román Chalbó como dramaturgo, que tú lo has mencionado, como cineasta, donde además de ser una referencia de maestro, de maestros, de maestros, de maestros del cine venezolano, se convirtió en el cineasta más longevo en actividad al dirigir algunas de las escenas de su última película, Muñequita Linda, teniendo ya 90 años de edad, en una demostración además de solidaridad y de apoyo de la gente del cine venezolano, porque los técnicos y los actores y todo el personal se sumó de manera prácticamente voluntaria a un trabajo alrededor de esta ilusión del maestro de ver llevada al cine su película Muñequita Linda. Y pienso que fue y sigue siendo y seguirá siendo la encarnación de lo afirmativo venezolano, un hombre valiente, transparente con respecto a su propia identidad en todos los ámbitos, en todos los ámbitos sin ceder a ningún chantaje, ni a convenciones, ni prejuicios sociales. Es un ejemplo admirable dentro de las artes y fuera de ellas, en la vida cotidiana, en su propia humanidad. Así que quiero invitar, aprovechando tu gentileza, a todos los venezolanos, acompañar a Román Chalbo, a partir del día de mañana estaremos saliendo desde aquí, desde la funeraria Vallés, hacia el Teatro Nacional, allí en el centro de Caracas. Allí estamos convocando a todas las artes por Román, para que las muñequeras vayan con sus muñecos, con la forma, la figura de Román, para que desde la danza tradicional venezolana y la danza contemporánea se le hagan homenajes, para que desde la música se le hagan homenajes, para que la poesía de Román se escuche en el recital de los poetas, para que podamos ver fragmentos de su filmografía, para que podamos ver escenas de sus obras teatrales, actuadas por gente que lo ama y lo admira, para que veamos parte de la escenografía de sus películas, que vamos a colocar allí en el Teatro Nacional. Así que invito a todos los venezolanos y venezolanas, con una sonrisa, dejando las lágrimas, hay que llorar, los hombres también lloramos, pero que esa no sea la mayor de las características con que nos hagamos presentes, sino más bien con la alegría, con la satisfacción de que este suelo venezolano, de que esta patria venezolana, parió un hombre como Román Chalubo. Se despide con cultura, ya usted lo decía, la invitación abierta para que vayan a despedir a este gran hombre y maestro. A usted no le gusta que lo nombren como poeta, pero usted es un poeta y además es un hombre que ha llevado la cultura venezolana a, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras, de hecho viene aterrizando a Venezuela y ha decidido venir acá a rendirle tributo a este maestro. ¿Qué anécdota puede contarnos? Nos adelantaba uno en la casona cultural, en un cumpleaños del maestro Román. Sí, este, bueno, yo creo que aquí estamos viendo, hablando de poesía, estas imágenes, mira tú, estos hombres y mujeres de todas las edades, que vienen llegando a darle un homenaje a su amigo, a su hermano Román Chalubo. Esta es una expresión poética, la capacidad convocatoria que tiene Román Chalubo entre hombres de distintos signos, de distintas proveniencias, entre mujeres, adultos mayores, jóvenes, artistas que ven en una referencia. Eso es una cosa bellísima y yo creo que Román nos está regalando una poesía, también, con esta despedida que le estamos prodigando. Tú me pedías una anécdota, bueno, tiene que ver con la poesía precisamente, porque lo visitamos en un cumpleaños allí en San Bernardino, en su apartamento, y él de pronto nos muestra unos papeles amarillentos impresos en esas impresoras antiguas de puntos, y me dice, mira, estos son unos poemas míos que yo tengo por ahí escondidos, guardados, y yo le digo, maestro, esos poemas, ¿y usted los ha publicado? Y me dice, no, yo le digo, ¿nos autorizaría Román a que lo publicáramos? Claro que sí, y entonces pudimos, a través de Monte Ávila Editores Latinoamericanos, llevarle la satisfacción de haber publicado en vida el libro fuera de cámara, en el que están reunidos esos poemas de Román Chalubo, así que lo tuvimos incluso entre nuestros escritores presentes en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y esta jornada de homenaje, todas las artes por Román, van a incluir la lectura de esos poemas de Román reunidos en el libro fuera de cámara. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo para 360, sabemos que tiene una agenda ocupada y que nos ha atendido muy amablemente, en este sentido homenaje al maestro Román Chalubo. Hola, mi nombre es Saimet Landaeta, soy actriz y estuve en la última producción, en la última película del maestro Román Chalubo, Muñequita Linda. Bueno, cuando comencé en esta producción, en esta película, que quedé en el casting, para mí fue una cosa asombrosa, porque, claro, el maestro Román Chalubo es todo un personaje en el cine venezolano, con toda su trayectoria, entonces era como un honor, yo me sentía demasiado afortunada, y bueno, la primera lectura con él en su casa fue realmente sorprendente, el maestro era una persona súper dulce, tenía mucha luz, siempre estaba contento, entonces trabajar con él era como que muy sabroso, aprendíamos muchísimo, porque además siempre nos decía, tienen que buscar el personaje, tienen que descubrirlo, tienen que buscarlo desde adentro, verlo y con todos sus problemas de salud por los que estaba pasando y con su edad, verlo decir acción con tantas ganas, era admirable. Yo fui amigo de Román Chalubo durante más de 70 años. ¿Cómo era Román Chalubo como amigo? Como amigo de un ser bello y ejemplar, un personaje irrepetible, porque era dueño de un sentido del humor que muy pocos venezolanos tienen, que era un ser adorable, y fue mi amigo personal durante muchos años, conocedor, me insigne de la vida venezolana, de la idiosincrasia venezolana, muy pocos venezolanos son capaces de haber hecho lo que hizo Román, hombre de cine, de televisión, de teatro, un humanista además. Considerado el dramaturgo de Caracas y su gente anónima, donde fue criado y pasó gran parte de su infancia desde sectores populares del centro de la capital venezolana, Capuchinos y San Agustín, estos sectores que lo inspiraron desde sus inicios a contar lo afirmativo venezolano a través de sus obras. Lorena Arismendi, me despido y con ello retornamos el contacto a los estudios. Adelante.